Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo con un concepto que pareció encantaros, al menos cuando hablábamos de los mugiwaras. Hace poco hablamos de los mejores momentos de cada mugiwara, y mencioné un momento como medalla de plata, o el segundo mejor momento para mí, y un momento como el mejor de todos de ese personaje en mi opinión, su momento más destacado, épico o que nos hizo disfrutar y asombrarnos. Creo que puede ser un vídeo muy divertido, porque mientras yo hablaba de los dos mejores momentos de cada personaje, vosotros podíais intentar adivinarlos en comentarios antes de que los dijese. Por lo que te invito a comentar cuáles serán los mejores momentos de cada personaje, de cada jonko en este caso, y tratar de adivinarlo de nuevo, además de pedirte que dejes tu opinión para saber qué otros momentos hubieseis elegido vosotros. De seguro que he podido equivocarme y no elegir los mejores en general, pero tened en cuenta que es un top personal solamente. Como he hecho en otras ocasiones, voy a saludaros a 10 de vosotros eligiendo comentarios de forma aleatoria, así que juega a adivinar los momentos, opina y comenta como un loco para que te salude en mi próximo vídeo. Un saludo para Sebastián Melguem, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. No os hago esperar más, comencemos. Antes de comenzar queda una única cosa por decir Nakamas, y es que hay que tener en cuenta que los jonkos pueden ser o llegar a ser los personajes más importantes de la serie, y las principales piedras en el camino de Luffy, por lo que a estas alturas de la serie es imposible saber qué ocurrirá con ellos y cuáles serán sus mejores momentos definitivos. Habrá que conformarse con lo visto en el anime, repito, en el anime, hasta el día de la publicación de este vídeo. Se me ha hecho difícil elegir unos momentos buenos para Big Mom, ya que es un personaje cuyo diseño simplemente me gusta, pero me parece un poco sin más. Se ve muy imponente y en cuanto a fuerza, nada que objetar, pero creo que para la mayoría de la comunidad de One Piece cuenta con algo de desagrado, o eso creo yo, vamos. Por lo que elegir momentos donde este monstruo se luzca es complicado, y más cuando este jonko siempre ha hecho las veces de villano y del malo, perjudicando a nuestros protagonistas. El primer momento que se me viene a la mente es una de sus primeras apariciones, y es su llamada con Luffy en la isla de Jojin. A ver, no os voy a mentir, el mérito de estas escenas de Luffy, que sin ser un jonko ni mucho menos, le plantó cara, aunque por teléfono, claro. Bueno, teléfono, Dendenmusi. Así cualquiera le planta cara hasta a su madre enfadada. Pero bueno, por Dendenmusi, Luffy retó un jonko. Y más que una simple discusión a distancia, eso desencadena que la emperatriz forje en amistad con Luffy. El momento estuvo genial, veníamos de ver a Luffy derrotar simplemente a Jody Jones, lo que con el tiempo nos pareció un poco meh para ser después del timeskip, pero que luego discutiese con Big Mom como si nada fue brutal, plantándole cara y diciéndole que iría al nuevo mundo a patearle el trasero. Momentazo de Big Mom, aunque el que quedó bien fue Luffy, aunque ella también se ve imponente. Reitero que es complicado elegir momentos en los que resalte Big Mom porque siempre tiene el papel de mala, haciendo cosas que no nos gustan y que perjudican a nuestros protagonistas de alguna forma. Verse como un enemigo no ayuda. Por eso el primer momento que he comentado ha sido uno en el que el mismo protagonista era Luffy también. Incluso en el mejor momento de Big Mom le pasa lo mismo. Hay otro protagonista. Acabo de hablar con la llamada de Luffy en la isla de Jojin de todo lo imponente que se vio Big Mom en ese momento. Un verdadero jonko, uno de los cuatro emperadores que dominan los mares de One Piece. Uno de sus personajes que sabemos que se posicionan en el top de poder actual y que la han ocupado durante mucho tiempo. Este tema es algo que me emociona mucho, pues ve a los jonkos como una meta batir por Luffy. Un escalón de poder que algún día deberá alcanzar. Y un indicativo también de lo lejos que se encuentra de ser el rey de los piratas actualmente. La imagen de los jonkos rara vez se ha visto manchada. Y como he dicho antes, Big Mom siempre se ha visto imponente. Pues su mejor momento es cuando Jinbe le planta cara. No le sirvió de nada esa aura de emperatriz. Ser un personaje monstruosamente fuerte, lo que quedó más que claro en Whole Cake. Trató de utilizar el poder de su Soru Soru no Mi sobre Jinbe. Y se hizo tan patente que el nuevo Mugiwara no la temía que ni se vio afectado por sus poderes. Una clara demostración de lo que el Caballero del Mar dijo. Si me uno al que va a ser el próximo rey de los piratas, no puedo temer a un simple jonko. Todo lo que he comentado sobre lo imponentes que se veían los jonkos se ha venido abajo, solo con una frase del nuevo Mugiwara, que quiso entrar por la puerta grande en la tripulación. Hablando de estos emperadores como simples jonko. Un momento increíble en Akamas. Y bien es cierto que no es el mejor momento de Big Mom, pero sí el mejor momento en el que ella participa. Esto no es como con los mejores momentos de los Mugiwara, los enemigos no tienen mejores momentos de ese tipo. Medalla de plata para Luffy y su conversación con Charlotte en la isla de Ojin y medalla de oro para el bueno de Jinbe, plantándole cara a este monstruo. Vamos con un personaje cuyos momentos elegidos por mí van a ser muy polémicos seguramente en Akamas, porque Kaido tiene varios y porque tengo que repetir que me ciño en este vídeo a momentos del anime, y que tanto Kaido, Big Mom, Kurohige y Shanks, los actuales jonko, no han terminado su historia. Veremos cosas increíbles de ellos en un futuro. Esto tan solo es lo mejor visto en el anime hasta ahora. Lo primero que quiero mencionar de Kaido, sin ser medalla de plata ni nada de eso, es su gran aparición frente a Ustas Kid, Basil Hawkins, Abu y Killer. Cayendo del cielo y viéndose completamente imponente y gigantesco, fue algo así como el verdadero debut del personaje, ya que se había mostrado su silueta en otras ocasiones, muchos años atrás, y no era para nada acertada con lo que veríamos de Kaido ahora. Pero por fin se mostraba al mundo, tratando de quitarse la vida, cayendo desde muchos metros de altura y quedando como si nada, mostrándose gigantesco frente a unos cuantos supernovas, los piratas que en teoría serían los más fuertes del mar próximamente. Pero esto fue un choque de realidad, verse de esa manera frente a la nueva generación y con el resultado que todos conocemos. Mientras tanto, el narrador nos hablaba de Kaido como la criatura más poderosa del mundo, y nos contaba la cantidad de veces que a Kaido se le intentó ejecutar de distintas formas sin ningún tipo de éxito, hablándonos del personaje como un verdadero monstruo indestructible, una presentación genial sin lugar a dudas. Ese momento estuvo genial, pero vamos con los dos mejores momentos. He elegido como el segundo su primera aparición utilizando su akumonomi, ya que esta confirmaba por fin las teorías sobre Kaido. Ha pasado mucho tiempo y a lo mejor nos hemos olvidado ya un poco de esto, pero internet estaba repleto de teorías sobre si Kaido era o no era usuario de akumonomi, y que en ese caso que fruta el diablo tendría, siendo la más factible una akumonomi de dragón. Y así fue. Muchos de los fans de One Piece acertaron pensando eso, y Kaido lo demostró en Wano. Que Kaido fuera o no un usuario de akumonomi era un tema muy relevante y hablado hace unos años, y su primera aparición, que antes he comentado, no había resuelto las dudas, pues la gente empezó a pensar que si fuese usuario de un akumonomi y de verdad quería quitarse la vida, simplemente debía lanzarse al mar, no estrellarse contra el suelo. Un buen punto, la verdad, que todavía no tiene explicación. El caso es que para mí es importantísimo el momento en el que Kaido por fin revela sus poderes, y creo que aún nos queda mucho por saber de su fruta del diablo, de cómo funciona, de hasta dónde puede llegar, cómo la obtuvo, toda su historia vamos. Además de conocer su forma híbrida, que debería tener al igual que el resto de Zoan, y que Kaido aún no ha mostrado. Pero vamos con el mejor momento de Kaido hasta ahora en mi opinión, y no podía ser otro que el Kaido vs Luffy. Hay una buena explicación para esto Nakamas, y no es solo el resultado de la pelea, y ya está, saliendo Kaido como vencedor. Es el mensaje que nos deja cómo fue esta pelea. Además de mostrarnos su akumonomi, Kaido se mostraría frente a Luffy en esta forma, y con un poderosísimo ataque destrozaría los restos del castillo de Oden, donde se supone que se encontraban algunos de los Mugiwaras, lo que provocaría que Luffy dejase aparte el plan para ir inmediatamente a atacar al Yonko, no a Zoro, me refiero a Kaido. Esto comenzó la pelea entre un enfurecido Luffy y un ebrio Kaido, el cual parecía que no sabía muy bien por dónde le venían los golpes, ya que no estaba en su mejor momento. Después de que Luffy le acertara como millones de golpes a Kaido en repetidas ocasiones, incluso en cuarta marcha, vimos que ninguno de ellos tuvo ningún tipo de efecto, que Luffy era incapaz de hacer daño a Kaido, y este simplemente con un golpe deja al borde de la muerte a nuestro protagonista. Lo único que puedo echar en cara a esta pelea y este momento es que veo un poco anticlimático que esto sucediese por el hecho de que Luffy pensase que sus Nakamas habían muerto por el ataque de Kaido, ya que esto no era verdad y Luffy se volvió loco con razón. Pero no me gusta que Luffy sea tan humillado cuando debía a partir a Kaido en dos por haber matado a sus amigos. A ver, me explico, Luffy debía ser humillado aquí, vale, está guay, pero no me gusta que sea tan humillado cuando en teoría estaba vengando a sus Nakamas. Para mí, si tocan a sus Nakamas, Luffy debía derrotar hasta el mismísimo Goku fusionado con Bills en quinta marcha, simplemente por esa rabia, porque son sus Nakamas y pensaba que habían muerto. Así que sí, me encanta que Luffy perdiese, y la forma en que perdió, viéndose muy muy humillado frente a un Yonko, pero no me gustó la razón por la que saltó a por Kaido, porque me parece que si alguien como Luffy ataca a alguien por esa razón, debe ganar siempre, simplemente por la rabia que sentiría. El caso es que al final Luffy fue duramente derrotado, y pese a tratarse de mi personaje favorito, ¿quién lo diría, eh? Me gustó que perdiese tan humillantemente, porque esto quiere decir que Luffy aún se encuentra lejos de los Yonko, y que nos quedaría mucha serie por ver, lo cual es maravilloso. No podían estar explicándonos durante años lo que eran los emperadores pirata para que Luffy simplemente fuese de isla en isla, derrotándolos como si nada. Eso le quitaría toda la credibilidad posible a estos, una credibilidad forjada por años. Así que repito que el resultado y la forma de la derrota fueron para mí excelentes, y el mejor momento de Kaido, con esa gran demostración de fuerza. A este momento hay que sumarle que cuando Luffy está en el suelo tirado, en teoría inconsciente ya, Kaido se percata de que este en realidad le sigue mirando, como si siguiese desafiándolo, lo cual Kaido valora, y se da cuenta de que tiene hackear el conquistador, un buen final para esta pelea, y nos demuestra que ese tipo de hacke puede utilizarse de alguna forma, aunque el usuario esté inconsciente. Así que, medalla de plata para Kaido, mostrando su akumo no mi, algo impresionante, y mejor momento para el Luffy vs Kaido, por todo lo que conlleva la forma en la que Luffy fue derrotado. Si pensabais que un personaje tan épico y querido como Barba Blanca no iba a aparecer en este vídeo, es que estáis mal de la cabeza. Además de que sale en la miniatura, así que no es ninguna sorpresa. Vamos con los mejores momentos de este personaje, pues en poco tiempo nos brindó muchísimo. Y es que si hablamos de Shirohige, hay que tener en cuenta que pese a aparecer actualmente en Flashback, la mayoría de su paso por One Piece se dio solo en un arco, así que su momento álgido será ese, el arco de Marineford, y donde situaremos sus mejores momentos. Recuerda escribir en comentarios qué momentos son para ti los mejores de cada Yonko, o qué momentos crees que pondré en el vídeo, a ver si eres capaz de adivinarlo. Para mí, su segundo mejor momento es su presentación, no sé cómo explicarlo, pero si Barba Blanca es un personaje tan querido y fascinante en One Piece, es en parte por la forma en la que fue introducido. El hombre más fuerte del mundo, un personaje que llegaría a donde fuese con tal de salvar a sus hijos, porque pese a ser uno de los piratas más exitosos de la historia, considera a su tripulación su mismísima familia, y de esa forma los cuida, llegando hasta Maniford y dispuesta a pelear con lo que hiciese falta pelear para salvar a Ace, aunque tuviese que enfrentar al gobierno mundial o al mundo entero. Además, lo que mencionó Sengoku sobre su Akumonomi también fue impresionante, pues la Gura Gura de Shirohige es una de las mejores frutas del diablo que hemos visto. Ver a Shirohige utilizarla fue increíble, además de que también debimos combinarla con su Naginata. El caso es que el mismo Sengoku dijo que con ese poder, Shirohige podría partir el mundo en dos literalmente, lo que nos hacía pensar en el alcance del poder de este personaje y de su fruta del diablo. Una increíble presentación para este personaje. Pero si hablamos de su mejor momento, lamentablemente vamos a pasar de la fascinación a algo mucho más serio y épico. El mejor momento de Shirohige es que debes suscribirte. Si has llegado hasta aquí significa que el vídeo te está gustando y más del 60% veis mis vídeos sin estar suscritos. Convirtámonos en Nakamas, estamos cerca de ser 100.000 en la tripulación. Muchas gracias. El mejor momento de Shirohige es cuando exclama que el One Piece existe. Un momento muy valorado por los fans de One Piece y que un espectador casual de la serie no podría apreciar de la misma forma. Hay mucha gente que lleva años y años viendo One Piece y esa gente muchas veces no se para a pensar que el mismo título de la serie es ese gran tesoro por el que la misma serie comienza. Eso que teóricamente Roger dejó escondido en Raftel y que todos los piratas buscan para convertirse en el rey de los piratas. El caso es que todos vemos One Piece y la magia de esta aventura, de la historia de Luffy, su sueño, todos los Nakamas que se ha ido encontrando por el camino, los sueños de estos también, todos los grandes momentos de la serie podrían simplemente ser un viaje en vano de Luffy, ya que siempre se nos dijo que lo de Roger podía ser simplemente una leyenda, pese a haber movilizado a tantas personas con sus palabras. El One Piece, y esto se dice desde el principio, podría no existir, robándole mucho sentido a todas las aventuras acontecidas y que nosotros como espectadores hemos vivido con Luffy. Por eso es que si eres fan desde hace tantos años, llevas mucho mucho tiempo dedicando horas de tu vida a ver esta serie, y después de unos 10 años del comienzo de esta, en Marine Force, escuchaste el discurso de Shirohige, tu corazón seguramente se encogiese. Pues este no estaba hablando con los piratas y marines que se encontraban allí, estaba hablando con nosotros, los fans, diciéndonos que el One Piece sí que existe, que toda esta gran aventura valdrá la pena, que todos los riesgos por los que pasan Luffy y los demás valdrán la pena, y que esta aventura tiene una razón real, porque el One Piece existe. Vamos con Kurohige, el que podría ser directamente el último rival de Luffy antes de que termine la serie, o eso pensamos muchos de nosotros, es hoy que va a matar a Shanks. Kurohige es el último personaje que ingresó en los Cuatro Emperadores tras la muerte de Shirohige, y aunque lleve apenas un año siendo Yonko, se presupone que será de los rivales más importantes de la serie. Además, parece haber hecho méritos para demostrar que merece estar entre los piratas más poderosos del mundo, gracias a los planes que urdió durante tanto tiempo y a sus poderes, un personaje distinto sin ninguna duda. Así que vamos a ver sus mejores momentos. Creo que voy a dejar como su segundo mejor momento su debut, pues creo que fue importantísimo para la trama. Desde el primer momento que Kurohige fue presentado en Mocktown, se veía que no era un personaje normal y corriente, y que era alguien a quien debíamos echar un ojo. Y tanto fue así, que nos dejó perplejos con todo lo que hizo desde su debut en adelante. Cuando le conocimos, sabíamos que no era alguien al uso, mostrando varias similitudes con Luffy, aunque luego discutiesen por la comida, sí. Pero Kurohige nos demostró ser alguien que cree firmemente en los sueños de las personas, algo que no le atribuiríamos a un antagonista o un villano para nada, vamos en la vida, y un rasgo muy característico de Kurohige en este caso. El emperador también participa en numerosas teorías, con argumentos que aparecen en su mismo debut, ya que cuando Nami le pregunta a Luffy y Zoro que quién es ese tipo, Luffy y Zoro dicen algo así como que más bien, ¿quiénes son esos tipos? Como si hablasen de varias personas. ¡Hay varias! Aunque esto simplemente podría deberse a que Luffy y Zoro pensaban que seguramente Teach no estaba solo allí, e iba acompañado de una tripulación. El caso es que el debut de Kurohige fue memorable, y tiene una gran importancia si pensamos en todo lo que hizo después este personaje, y en todo lo que hará en un futuro y aún no hemos visto, aunque tenemos más que seguro que será relevante. Y vamos con el mejor momento del personaje, que yo he tenido claro desde el primer planteamiento de hacer este vídeo, y es ver a Kurohige con dos Akumonomi. Siempre he dicho que este momento puede ser directamente de los más impresionantes, locos y mejores que tiene One Piece. Si lo pensamos detenidamente, siempre se nos dijo que los personajes tan solo pueden tener una Akumonomi, y Kurohige aparecería con esta imagen para volvernos locos a todos adquiriendo el poder de otra, y encima arrebatándosela a Shirohige, siendo este un poder increíble también. Es una locura. A esto hay que sumarle que ya sabíamos que la Yami Yami, por su enfrentamiento frente a Is, es una logia con singularidades, como el hecho de ser vulnerable a los ataques cuando el resto de logia protegen a sus usuarios haciéndolos intangibles. Pero en Akamas este momento es otro nivel, Kurohige obteniendo una segunda Akumonomi, rompiendo las normas establecidas en la serie durante años respecto a esto, lográndolo de una manera misteriosa que aún ni conocemos, dándose la posibilidad de que esto pueda repetirse en un futuro, y que este personaje que tiene pinta de ser el principal antagonista de la serie ahora, debido a su poder y sus ideales, encima vaya adquiriendo más y más a Akumonomi, volviéndose más poderoso. Y como he dicho antes, robándole la Gura Gura a Shirohige, no robando cualquier Akumonomi. Lo mejor de todo esto es que parecía perfectamente planeado por Kurohige. Él esperó durante años en la tripulación de Barba Blanca hasta encontrar la Yami Yami que tanto quería, y obtenerla de cualquier forma posible, aunque tuviese que asesinar a una cama, y eso hizo. Y da la sensación de que Kurohige era completamente consciente de lo que podría hacer con esta fruta cuando la obtuviese, y que por ello llegó tan lejos, que incluso sabía que podría robar a Akumonomi, y por eso esperó pacientemente durante tantos años. El caso es que siendo un enemigo tan importante, tiró a la basura la regla de una Akumonomi por personaje, dejándonos locos a todos durante mucho tiempo. Medalla de plata para su debut, y medalla de oro para Kurohige obteniendo su segunda Akumonomi. Vamos con Shanks, el último de la lista, y es que si quieres tener en cuenta a Luffy como el quinto emperador, o parte de los Yonko o algo así, ya lo habrás visto en mi vídeo de mejores momentos de cada Mugiwara. A estas alturas, y con todas las veces que he hablado de Shanks, la verdad es que ya no sé qué decir. Siempre me he deshecho en elogios con este personaje, el cual todos admitimos que es queridísimo pese a aparecer en muy pocas ocasiones. Por si acaso, aquí te dejo un vídeo con todas sus apariciones para que te hagas una idea. Un personaje muy querido y que siempre tiene algún momento épico que brindarnos, así que sin más dilación hablemos de su segundo mejor momento para mí, y me duele muchísimo. Sé que este momento va a ser sin duda más importante que el que he situado como su mejor, pero la medalla de plata es para Shanks entregándole el sombrero de paja a Luffy. Lo sé, lo sé, sé que es un delito poner un momento tan épico, tan mítico, tan especial y tan icónico de la serie aquí en el segundo lugar, y no quiero robarle ningún mérito, así que hablemos de él. Es probablemente una de las escenas más conocidas de One Piece si no es la escena más conocida. La gente incluso se la tatúa. Shanks, el que es como un ejemplo a seguir de Luffy, el que le inspiró a convertirse en un pirata, entregándole el sombrero de paja que perteneció a Goldie Roger, el que fue el único rey de los piratas. Una gran escena cargada de significado que se da al comienzo de la serie, de ahí que también sea tan conocida. Con este sombrero y una promesa de devolvérselo a Shanks cuando se convirtiese en un gran pirata, comenzaba prácticamente la aventura de Luffy, sintiéndose culpable porque su amigo perdiese un brazo por salvarle, pero decidido más que nunca a convertirse en un pirata, y con una promesa por cumplir. Sé que este momento parece bastante insuperable, y es muy icónico, soy consciente de ello, pero en mi opinión, y tan solo es mi opinión Nakamas, hay un momento mejor. Shanks parando la guerra de Marineford. Dejadme en comentarios si coincidís conmigo, y para vosotros es el mejor momento de Shanks Nakamas. En mi caso vi este momento con unos 15 años, y la verdad es que Marineford me pareció un arco increíble, y estaba tan distraído con todas las cosas épicas que estaban ocurriendo, que ni se me pasó por la cabeza que Shanks pudiese aparecer en cualquier momento, pero lo hizo. El pelirrojo apareció para salvar la vida de Kobe, y dar por zajada esa guerra, en la que se estaban causando muchas muertes por parte de los dos bandos, la marina y los piratas de Shirohige. Además, Shanks se presentó junto a toda su tripulación de forma épica, dando paso al grandioso momento de ¡Oh, Ben Beckman! ¿Qué más queréis? Shanks diciendo que el que quisiese pelea en ese momento se pelease con él, mientras que todos se hacían sus necesidades encima del miedo, fue increíble. El careo con la tripulación de Kurohige, cuando este encima fue el que le causó esa cicatriz a Shanks, fue todo muy muy épico. Y sinceramente para mí, sí que es la mejor escena o momento de Shanks. Yo al menos no me lo esperé para nada, y fue una grata sorpresa. Llegaríamos al final del vídeo Nakamas, no sin antes agradecerte de corazón que hayas llegado hasta aquí rememorando junto a mí los mejores momentos de los yonkos. He trabajado durante horas para traer este vídeo, porque quería que estuviese a la altura, y espero que así haya sido. Sería increíble que si el vídeo te ha gustado dejes un like, eso me ayuda muchísimo Nakamas. Por aquí a la derecha voy a dejar otro vídeo que es muy interesante, por si quieres seguir escuchando mi voz. Y por aquí a la izquierda el botón para que te unas a mi tripulación. Espero que lo consideres, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nakamas.